¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play. En esta oportunidad explicaré una técnica muy efectiva para marcar fácilmente goles desde el punto del penal. Sin duda es la mejor técnica de disparo y nos garantiza un alto y muy efectivo porcentaje de poder convertir el gol. Recuerden que si tienen alguna duda o consulta pueden seguirme en Twitter. En la descripción del video van a encontrar el link. Ahí podré responder de forma más rápida sus consultas. Esta técnica a diferencia de un tiro normal a un palo o al medio del arco tiene la ventaja de que el rival si no da un paso al costado no podrá evitar el tiro quedándose parado en el medio. Además la potencia será clave porque no dará tiempo a los reflejos del arquero. Lo primero que debemos hacer es detener la flecha en el área verde de tiro lo más al medio posible. Luego debemos darle una potencia aproximada de entre 2 rayas y medias y 2 rayas y 3 cuartos. Lo más importante y último debemos darle dirección con el analógico direccionando la pelota movimiento similar al ejemplo que están viendo en pantalla. Atención con el tiempo que presionamos el analógico podemos enviar la pelota a la tribuna y errarle completamente al arco. Amigos espero sus comentarios aquí les dejo unos ejemplos de estos tiros del penal que hice con esta técnica. Recuerden darle like al video y suscribirse al canal si te gustó o ayudó el video. Sus likes son muy importantes para seguir creciendo. Gracias por la visita recuerden suscribirse al canal y en la descripción del video está el link donde recomiendo comprar juegos digitales de Playstation 4 con confianza absoluta. Amigos muchas gracias y hasta la próxima.